Música Actualmente en Costa Rica, 293 mil personas están en busca de empleo. De ellos, un 87% no posee título universitario. Iniciar a estudiar una carrera universitaria implica tiempo. El tiempo fue pasando y de pronto me di cuenta que necesitaba una licenciatura. Por mi trabajo, por mi horario, yo decía en qué momento, bajo qué circunstancias puedo estudiar. No puedo ir a una universidad a una clase presencial porque no tengo tiempo. Un amigo me recomendó la universidad y me dijo, mira, conozco una universidad que tiene licenciaturas virtuales. El estudiante en la educación virtual cuenta con todas las herramientas para poder administrar y gestionar la educación o el proceso educativo a su tiempo y a su necesidad. Desde que el estudiante inicia en el curso, va a disponer de todas las lecturas en la plataforma Canvas. Entonces, el estudiante puede desde el día uno ir leyendo, ir abordando el contenido. Además, cuenta con herramientas como autoevaluaciones y también las teleclases. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del momento en que usted esté viendo este contenido. Esta es la clase de introducción al mercadeo. Las teleclases también las puede ver cuantas veces desee y todos los módulos tienen teleclases y lecturas que le van a ayudar a él y le van a apoyar en su proceso de aprendizaje. El sistema de la universidad me permitió que yo pudiera acomodar el horario y entonces yo llego, por ejemplo, un sábado, un domingo en la tarde y puedo entrar a la clase, hacer los trabajos con toda la tranquilidad del mundo. Yo absorbo más la materia porque no tengo que estar lidiando con el sueño o lidiando con alguna otra situación, sino que estoy plenamente concentrado entre las veces que tenga que entrar y hago los trabajos y me siento muy satisfecho porque no solamente se acomoda a mi horario, a mis exigencias, sino que también estoy aprendiendo y bastante. El estudiante puede hacer lecturas, teleclases, abordar el aprendizaje que está en la plataforma en cualquier momento y en cualquier momento también puede escribirle al tutor del curso correspondiente para que este en un lapso de tiempo le pueda responder alguna duda, alguna consulta. Jocelyn Paniagua acaba de ver nacer a su primera hija. Hoy puede llevar su maternidad a tiempo completo, pero también invierte esos espacios libres para sacar su carrera. Normalmente todas las mañanas tengo que atenderlo, cambiarlo, bañarla y pues darle alimentación, ¿verdad? Entonces en la tarde ya después ella se duerme y yo tengo el privilegio de poder estudiar a la hora que tengo tiempo cuando ella ya está dormida. Lo que se logra hacer es transformar el método para que sea más acorde a nuestra vida diaria, a nuestra vida actualmente, que estamos muy conectados o que estamos mucho en dispositivos y entonces la metodología se acopla a estas necesidades, pero la calidad, la exigencia que tiene un curso virtual no dista de un curso regular o convencional. Fue genial porque pude acomodar mi vida profesional, familiar a los estudios y hoy por hoy me siento muy satisfecho, la verdad, porque era lo que necesitaba. Estoy muy satisfecha con el sistema y aparte de eso que puedo tomar las clases y estudiar cuando yo tenga tiempo, ¿verdad? Estoy muy satisfecho.